Las participaciones que ella tuvo en televisión siempre son voluntarias. O sea, yo nunca promuevo absolutamente nada. Es más, antes de iniciar el camino, digamos, el proceso judicial, yo a Florencia le adelanté que había un proceso mediático, que es esto lo que está haciendo Juan Martín, aprovecharse mediáticamente. La causa no le afecta absolutamente a nada. A Florencia, que yo me corre, incluso la favorece. Porque si yo estoy desgastado, por el motivo que sea, porque un abogado es un ser humano. O sea, le pueden pasar cosas a nivel personal y puede decir... Bueno, pero usted no dijo eso, no dijo que estaba desgastado, entonces dijo algo de la confianza. No, no, pero sí, claro, es que, bueno, todo eso puede hacer a que el vínculo de confianza se vea afectado. ¿Tuvo que ver cómo arreglaron la causa de Villa? No, a ver, ya cuando... En este desenlace, ¿tuvo que ver cómo se arreglaron la causa con respecto a esto? La decisión fue mía, digamos, de apartarme de la causa por cuestiones que no tienen que ver con... O sea, Florencia a mí no me planteó que quería que yo me corra. Es incómodo también para con una víctima que cuesta muchísimo que confíe en un profesional al cual no conoce, pero yo medité mucho la decisión y, de hecho, a ella, perdón, a ella le argumenté punto por punto porque si ella lo quiere someter, digamos, ante la persona o profesional que quiera ser aconsejada a mi manera, yo le di a ella los argumentos. Ahora, no lo voy a hacer televisivamente porque sería debilitarla. ¿Puede ser que ella no haya comprendido los tiempos de la justicia y usted, digamos, que todo se hace lento, laxo, exactamente, y ella, digamos, estaba ansiosa? ¿Puede ser que ese sea uno de los puntos? No, no, en realidad no, yo eso lo entiendo. Todos los clientes se ponen ansiosos, mucho más una víctima que no conoce lo que está en el proceso. Y encima, en este caso en particular, la fiscalía es una fiscalía absolutamente deficiente, inoperante, no la acompañó Florencia en lo más mínimo. Y Florencia tiene la realidad que es un proceso complejo. ¿Por qué es más complejo este que otros procesos? Y es complejo porque, a ver, esto... En una denuncia de abuso, en donde hay imágenes inclusive, ¿no? Porque nosotros mostramos los videos que ella aportó como prueba. Vos imaginate que la fiscalía, Florencia, cuando tenía que dar su declaración, una secretaria de la fiscal, porque la fiscal ni siquiera la conoció, le dijo, apurate, apurate, que yo necesito hechos que sean abuso. Vos imaginate para una víctima que está contando una situación que no sabe, o sea, el que estudia sos vos, o sea, vos ponéle la conducta típica, tijurídica y culpable. Ahora, yo estoy relatando lo que viví. Imaginate que en esos términos empezó... ¿Sabés lo que nos costó conseguir los crudos? Muchísimo. Me imagino. Muchísimo, porque la productora entregar los crudos era un acto, digamos, que los podía dejar a ellos posicionados en una situación incómoda. Perdón, el doctor que la representa ahora dijo, si no me equivoco, que no tenía el material. Que no estaban los crudos. Ahí estaba. El doctor hizo la presentación, se debió haber hecho en el juzgado, lo hizo la fiscalía, y la fiscalía le corrió vista al juzgado para que lo habilite. Todavía no sé si hoy... Nosotros hablamos con Flor. Él lo tenía. Hoy recién habrá tenido a la causa o lo habrá tenido hoy recién, porque yo estuve en el caso para salir de la causa. La llamamos a Flor y nos dejó un mensaje al respecto. Lo podemos escuchar. ¿Cómo están? Bueno, quiero primero que nada agradecerles por siempre a las primeras cuartas de su programa. La verdad es que me trataron siempre con mucho respeto, con mucha cariés humana, cosa que no pasa siempre. Y, bueno, y sobre todo sentí mucho apoyo de su parte. Así que, bueno, todos se pusieron en contacto conmigo al instante, y es algo que valoro un montón. La decisión de Roberto sí fue una sorpresa para mí, sobre todo estando a días de las testimoniales y con todo lo que eso representa y significa para mí en este caso. Sin embargo, bueno, me brindó su apoyo hasta que conocía un nuevo letrado. Hoy ya tengo un nuevo representante, y es el doctor Rodrigo Tripolone, con el cual me sentí sumamente comprendida. Y, bueno, ahora estamos a punto de tener una reunión. Nosotros tuvimos nuestra primera reunión el viernes junto con mi familia, ya que, bueno, ellos son mi gran apoyo de contención en todo esto. Obvio, no les voy a negar que me genera muchísimo malestar, revivir un montón de cosas y abrir nuevamente una herida, pero, bueno, todo pasa por algo. Bueno, ahí la escuchábamos a Flor, que más allá del malestar, no lo hace explícito, por lo menos en palabras, dice haberse sentido sorprendida, ¿no? Más que nada. ¿Es difícil esta causa? ¿Para Flor va a ser difícil probar lo que vivió? Es compleja. Yo entiendo que es una causa compleja. Me parece que hay cierta debilidad en la fiscalía en no tomar una decisión. Yo entiendo que ellos se mantienen... Pensá que a nosotros nos costó conseguir los crudos. Los testigos, los íbamos a buscar a la casa y los llevábamos, las notificaciones las hacíamos nosotros, la fiscalía no hace absolutamente nada, eso es el motivo por el cual tarda mucho. Vos pensás que él todavía no fue llamado a la declaración del imputado. Todavía no declaró él. Pero no hace nada por la propia desidia que tiene cierto sector del Poder Judicial, doctor, o no hace nada por el poder que hay detrás de esta causa. Yo creo que las únicas dos hipótesis, para mí es una que ellos descrean un poco de la acusación, entonces, como en género es complejo poner la firma si descrees, lo que hacen es, dejan que el particular damnificado, que ahora es el doctor Tripolone, trabajen que uno no tiene los recursos del Estado. Imagínense que se toma las... ¿No tiene miedo el Poder Judicial? ¿No le tiene miedo al canal? Todo lo que digo acá, por supuesto, corre por mi estricta cuenta. ¿No le tiene miedo al canal y a la productora? Te voy a decir algo. Nosotros observamos, digamos, un cambio de conducta para con la Fiscalía, la cual al particular damnificado le dice todo por escrito. Todo lo que quieran hablar con nosotros, cuando los representantes de la víctima son ellos. El particular damnificado es un abogado particular que acompaña, pero el Estado es el representante de la víctima. Perdón, ¿usted sabía que esto, se lo pregunto, no tengo las pruebas, pero es una pregunta que es el dato que me llegó? Sí. ¿Usted sabía que, por lo que me dicen los testigos de Juan, cuando se trasladan a declarar, ese traslado lo abona en su totalidad la productora? Claro, bueno, esa es otra situación que a nosotros nos llamó la atención, sin embargo, en nuestro caso, lo pone el estudio. Todos los gastos de Florencia los pone el estudio. Claramente que nos llamó la atención, pero bueno, son los testigos que ofrece la defensa de Juan Martino. A ver, sí. No, yo quiero volver al principio a cuando, a esto que vos pusiste, la confianza, porque yo hay algo que no estoy de acuerdo con vos, que vos dijiste algo así, como que le dijiste a Florencia, mira, yo me corro, pero esto a vos no te va a perjudicar. Yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que hay algo que pasa con alguien que trabaja en los medios, y es que socialmente hay algo que sí la perjudica. Y vos dijiste también que cuando Juan, salió y a decir todo esto, lo aprovecha, y que también lo sabía. Entonces, poner la palabra confianza, cuando se rompe la confianza, ¿no hubiese estado mejor expresarte de otra manera? No, es que no puedo decir algo, yo digo lo que le dije a ella, y yo a ella le di los fundamentos de una serie de cuestiones que ella lo sabe y que yo lo sé, que en el supuesto de que esté en juego mi honor, yo los puedo decir. Pero si no, yo tengo el secreto profesional que tengo que respetar y estoy atado de pies y manos para dar información porque no lo puedo hacer. Pero Juan hoy mintió, entonces. No, él lo que hace es aprovechar, digamos, el juego de palabras. Acá uno en la dinámica de una conversación puede decir algo que él lo toma, porque él está también posicionado en una guerra porque él la hermana también replicó. ¿Y este delito como quisieron extinguirlo de Villa desde la productora y desde el canal? No, no, no. ¿Aplicando el 59, inciso 6? Inciso 6, reparación integral del año. O sea, en Criollo, ¿les ofrecieron plata? No, 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 con Florencia el único contacto que tuvimos, yo lo tuve con el abogado de la productora es para conseguir los crudos. Porque yo necesitaba los crudos. ¿Y por qué costó tanto eso? Es que efectivamente están, porque el otro día recién lo hablamos con Andrea. Nosotras entendimos por lo menos que todavía... Pero los videos que ustedes ven ahí son crudos, eso. No, no, el abogado, el completo... Él no los tenía. Él no los tiene porque no está en la causa. Él no los tenía, porque no se lo dieron todavía de la causa. Yo no recuerdo... Todos esos, todos los videos esos que ustedes están pasados son crudos. Pero ¿por qué costó tanto eso? Lo que dijo la productora es que había algunas cámaras que no funcionaban. Hay cuestiones que la fiscalía debió haber hecho un cierto esfuerzo, digamos, pero bueno, ahí se lo tiene que responder eso la doctora Pippo. ¿A usted eso lo cansó? ¿El tema de la mala actuación de la fiscalía? No, no, eso es desgastante, lógicamente, tener el estado en contra... Sí, bueno, usted tiene mucha experiencia, claro. Tener el estado en contra es desgastante, pero no. Yo con Florencia lo que sucedió es entre ella y yo una serie de cuestiones que a mí me fueron afectando y yo se las enumeré y le dije, por estos motivos, yo me aparto de la causa. ¿El ámbito personal? ¿El ámbito personal, entiendo? Sí, en la relación que va construyendo uno con el cliente. O sea, es algo personal fuera de la causa, algo personal entre ustedes dos. Sí, lógicamente la relación nace con la causa, pero después hay cuestiones que uno va tomando conocimiento, yo se lo hice saber y a mí, a ver, yo particularmente no sé si está bien o está mal, no defiendo igual a una persona con la que inicia un proceso con plena convicción y que cuando cambia mi mirada hacia la persona, por cualquier hecho que pueda afectar nuestro vínculo y eso es relación de confianza.